Cartagena de Indias, oficialmente distrito turístico y cultural de Cartagena. Es la capital del departamento de Bolívar, al norte de Colombia. Fue fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia. Desde 1991 Cartagena es un distrito turístico y cultural. La ciudad está ubicada a orillas del mar Caribe. Cartagena ha sido una ciudad presente en medio de conflictos bélicos como también en la piratería, pues fue aquí donde se produjeron numerosos ataques por parte de los piratas y corsarios provenientes de Europa. Lo cual supuso que fuera fuertemente amurallada y fortificada durante la administración española, hasta el punto de ser la fortaleza más robusta de América del Sur y del Caribe, llegando a estar tan reforzada como el mismo Golfo de México en dicha época. En la actualidad se mantiene su arquitectura virreinal. Con el tiempo, Cartagena ha desarrollado su zona urbana conservando el centro histórico y convirtiéndose en uno de los puertos de mayor importancia de Colombia, del Caribe y del mundo, así como un célebre destino turístico. La población total de su cabecera es de 914.554 habitantes, siendo el quinto municipio más poblado del país. Su centro histórico, la Ciudad Amurallada, fue declarado Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1984. En el año 2007 su arquitectura militar fue galardonada como la Cuarta Maravilla de Colombia. Cartagena de Indias posee una economía sólida polifacética gracias a que cuenta con una estructura productiva diversificada en sectores como la industria, turismo, comercio y la logística. La historia de Cartagena de Indias está dividida en varios periodos que tienen como punto de partida la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Comienza con el periodo antes de la llegada del Imperio Español o Precolombino, época de la que apenas hay vestigios culturales. Si te gustó el contenido dale like al video y no se te olvide de suscribirte al canal y enciende la campanita para que no te pierdas los próximos videos.